En un baile de charanga vaya cosa que me pasó Andaba yo charangueando y de pronto un apagón Ahí entré toda la bola, una mano a mí me agarró Pensé que era alguna dama que en lo oscuro me confundió La mano me acariciaba, yo la boca ni quise abrir Pensé que si yo le hablaba me podía yo descubrir Por donde quiera tocaba y pues yo la dejé seguir Tocó donde me gustaba y no supe ya más de mí Fue la mano que me tocaba, que en lo oscuro me acariciaba No era lo que imaginaba que iba a ser dama, que iba a ser dama Si era un señor Y además veo, válgame Dios, qué mala suerte, qué salación Ay, qué bochorno y qué sopor Era un señor, era un señor, era un señor Era un señor femenino que aprovechó bien el apagón Era un señor femenino que aprovechó bien el apagón El salón ya estaba alumbrado y ni cuenta me daba yo Tenía el cuerpo como aflojado por el gozo y por la emoción Vaya viejo degenerado, indignado, gritó un señor Yo volteé para todos lados, pero yo era el viejo en cuestión Fue la mano que me tocaba, que en lo oscuro me acariciaba No era lo que yo imaginaba que iba a ser dama, que iba a ser dama Si era un señor Y además veo, válgame Dios, qué mala suerte, qué salación Ay, qué bochorno y qué sopor Era un señor, era un señor, era un señor Era un señor femenino que aprovechó bien el apagón Era un señor femenino que aprovechó bien el apagón